Que lo quinto DJ pone el danzar que los pone a bailar Una de Japanese, una de mi terza Que se forme de Messi, traigo un flow criminal Dale hasta abajo, no lo piense más DJ pone el danzar que los pone a bailar Una de Japanese, una de mi terza Que se forme de Messi, traigo un flow criminal Dale hasta abajo, no lo piense más Para abajo todas esas muchachitas Que he llegado yo a pedir una del voice En rapadera ya se me fue el control Se me pidió pedir una de mi terza Puerto Barris y Zabaleta, candela Blackinta, morenita, todas muevan la cadera Los DJ en la disco está sonando, está plena Y sin querer que yo ando ya rapea la morena Dale ponte de espalda, empieza a bailar Tuerca y sacude esa nalga sensata Así se pone esa diabla, sacude, sacúdelo Dale papaya, ella quiere bailar Esa que dice bombástica, ella tiene lo suyo Dice que no es plástico El DJ en cabina pone la de let's side Jore la foot y que toque al mar DJ pone el danzar que los pone a bailar Una de Japanese, una de mi terza Que se forme de Messi, traigo un flow criminal Dale hasta abajo, no lo piense más DJ pone el danzar que los pone a bailar Una de Japanese, una de mi terza Que se forme de Messi, traigo un flow criminal Dale hasta abajo, no lo piense más Oye Wender, tiramele en el recife Para que las galas lo bailen, de una se active DJ baby la controla en Ibiza El pari está prendido, raspadera que hipnotiza Quiere calor, pues mete la sazón La babita prendida, dice que le de acción Vámonos, de la disco pa'l cantón Menea ese booty, dale, siente la presión Presión, 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 presión Que las ganes quieren ser ti, presión Presión, 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 presión Que lo que tú quisiste es la presión DJ pone el danzar que los pone a bailar Una de Japanese, una de mi terza Que se forme de Messi, traigo un flow criminal Dale hasta abajo, no lo piense más DJ pone el danzar que los pone a bailar Una de Japanese, una de mi terza Que se forme de Messi, traigo un flow criminal Dale hasta abajo, no lo piense más Directamente desde el área 502 Guatemala City DJ Tony, ¿quién pa'l descanse? Dímelo Kike Fosiel, la J Esto es para que los DJ les tumben la bocina, ok? Con esta nos fuimos lejos Ja, 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 ja ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué es lo que tú quieres decir? High Sound Productions